Tom, ¿qué te pasa Tom? ¿Un ratoncito te comió la lengua? Tom y Jerry regresarán por Cartoon Network. Rumbo a la final con la Selección Nacional de Tuls 98. Hoy te presentamos a nuestro director técnico, Dexter. Con mis geniales inventos, nadie podrá vencer a la Selección Nacional de Tuls 98. ¡No! ¡Divi! ¡El peinador automático para Johnny! ¡No! ¡El pensador artificial de Tonto y Retonto! ¡No! ¡El alegrador cibernético para Droopy! Ah, ese igual no iba a funcionar. Ahora sí, con el alejador de hermanas para laboratorios, nadie ni nada podrá interrumpir mis experimentos y ganaremos el mundial. Dexter, la cena está servida. Dexter, un genio como director técnico. Nadie maneja a los jugadores como él. Esto fue rumbo a la final con la Selección Nacional de Tuls 98, exclusivo de Cartoon Network. La lista de deberes de Tom dice así. Uno, atrapar a Jerry. Dos, atrapar a Jerry. Tres, atrapar...